¿Qué han tenido en nómina, cobrando 200.000 euros al año por no hacer nada, a quien estaba amasando dinero en Suiza hasta hace un mes, cuando se han enterado de lo que estaba ocurriendo? Pero si es verdad eso, aquí, este país, se merece muchas explicaciones. Nos tenemos que hacer tres preguntas. ¿Esto dónde termina? ¿Esto cuándo termina? ¿Y esto cómo termina? Y si no nos hacemos esas preguntas, es que no estamos conscientes de lo que está pasando ahí fuera y de lo que está pensando la gente. Todo el mundo habla de resetear la política. Uno dice resetear, otro refundar, otro regenerar. Ahora bien, la solución que le estamos dando a los gravísimos problemas que tenemos son las soluciones de la vieja política. La de Litu más y la de dejemos pasar el tiempo que esto se supere y se olvida. Yo creo imprescindible, imprescindible, que Rajoy haga todo lo posible por llevar a cabo al menos un acuerdo de mínimos, aunque sea de mínimos, en lo político, en lo económico, en lo institucional y en lo territorial. Un acuerdo de mínimos. Que aquí hay una generación de políticos que tenemos que dejar esto arreglado. Y cuando lo hayamos arreglado, marcharnos. Una vez que lo hayamos arreglado, marcharnos. Porque se lo debemos al país. Y arreglar eso significa que este país no se vaya al carajo, porque se está yendo. Y si eso no somos conscientes, de nada servirá nada de lo que hagamos. Por lo tanto, bien haríamos en saber que aquí no nos estamos jugando el futuro del PP y nos estamos jugando el futuro de España. Los primeros que tenían que ser conscientes de ello son los propios del PP. No, aquí lo que está pasando es mucho más gordo que todo eso. Aquí no está en juego el futuro de un partido. Aquí está en juego el futuro del país. Y bien haríamos, ya digo, de no intentar resolver los problemas que tenemos a la vieja usanza. ¿Cómo tapo yo mis miserias? Con las miserias ajenas. Y encima, sin darnos cuenta, las verdaderas miserias que están en la calle y en los contenedores. Ahí es donde están las miserias. ¿Qué está pasando la gente? Lo fácil, aquí es colocar el cartel de Bárcenas en todo sitio y sacarlo a pasear todos los días. Pero Bárcenas se lleva por delante de este país porque es al presidente del gobierno al que tiene sometido a una situación tremenda. ¿Qué pasaba para que Sepúlveda y Bárcenas siguieran la nómina del PP? ¿Por qué razón era? Porque son muy generosos. Porque le entró un ataque de generosidad al PP. Esto lo tienen que aclarar.